Yo no olvido el año viejo Porque me he alejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me he alejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo Porque me he alejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me he alejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosas buenas, cosas muy bonitas Cosas buenas, cosas muy bonitas Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Serenata con Café Muchísimas gracias por sintonizarnos Hoy es lunes 27 de diciembre del 2021 El último lunes de este año 2021 Vamos a vivirlo con sabiduría Con alegría, con satisfacciones Así como dice esta canción No lo vamos a olvidar Dice así Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Esto es Serenata con Café Muchísimas gracias por sintonizarnos Vamos a enviarle un cordial saludo A mi amigo Cristian Guerrero Barragán Director de Radio y Televisión de Hidalgo Y también para todo el equipo de 98.1 Por todo el apoyo para la realización de este programa Muchísimas gracias Por favor abren su corazón y adopten un perrito o gatito callejero Denles una vida digna porque la calle duele Ya verán que estos peluditos se los van a pagar a ustedes con mucho amor Porque ellos son bien agradecidos Y ustedes se van a ganar su pase al cielo Si vas manejando suelta el celular Levanta la vista, la puedes librar Recuerda que te esperan en casa Y utiliza el cinturón de seguridad Gracias a toda la gente que ya nos sintoniza para escuchar Serenata con Café y su anfitrión Joel Castro Resendiz Muchísimas gracias Si están en casita, vienen en un taxi Vienen en el camión O en cualquier dispositivo conectado al internet Muchísimas gracias por escuchar la música de oro La música romántica La música que llegó para quedarse Para los enamorados En el año nuevo valora lo que tienes Supera lo que te duele Y lucha por lo que quieres Feliz año nuevo Vamos a escuchar más música Ellos son el Trío Cardenal Con el tema titulado El Año Viejo El Año Viejo que ya se va El Año Nuevo pronto vendrá Bailemos todos para gozar El Año Nuevo grande El Año Nuevo Bailemos todos para gozar El Año Nuevo La Navidad El Año Nuevo Por mi negrita que tanto quiero Es que me siento yo tan feliz Por mi negrita que tanto quiero Es que me siento yo tan feliz Ya despidiendo al año viejo El año nuevo ya va a venir Ya despidiendo al año viejo El año nuevo ya va a venir El año nuevo ya va a venir El año viejo que ya se va A mí me deja que recordar Mi noviecita sincera y buena, y mi regalo de navidad Mi noviecita sincera y buena, y mi regalo de navidad Adiós le digo al año viejo, adiós le digo porque se va Adiós le digo al año viejo, adiós le digo porque se va Que venga pronto el año nuevo, nos traiga dicha y felicidad Que venga pronto el año nuevo, nos traiga dicha y felicidad Deseo que tengas un año nuevo increíble, que descubras tus pasiones y te aventures a seguirlas Vamos a escuchar más música, ellos son Trio Calaveras, nos interpretan el tema hace un año Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año que hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado, te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Has dejado solo crueles decepciones Pero cuando ingrata, como pagas otro así te pagará El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar de sentimientos Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil que borracho más y más lo de acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quedan Verás más tarde No habrá nadie en que se acuerde de tu amor El año que viene corre hacia tus seres queridos Al trabajo que te emociona La vida que sueñas Y no dejes ni un momento Vive al máximo Si tenemos problemas con nuestros familiares o amigos Es momento de remediarlos ahorita A fin de año Para que el próximo año venidero Sea de alegría, felicidad Y triunfo con todos nuestros amigos, seres queridos Y toda la gente que nos rodea Vamos a solucionar estos problemas Que tenemos con los familiares Vamos a disfrutar de ese trabajo Que nos emociona Y en el cual nos sentimos satisfechos Vamos a darnos la vida que soñamos Decentemente Disfrutando con la familia Con nuestros amigos Y con nuestros seres queridos También vamos a vivir al máximo El tiempo que Dios nos permite estar contentos Estamos en Serenata con Café Vámonos a una pausa Y regresamos No le cambies Ya estamos de regreso Aquí en Serenata Con Café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias Por seguirnos sintonizando Hoy es lunes 27 de diciembre del 2021 El último lunes de este mes de diciembre Vamos a disfrutar al máximo Esta última semanita De este año 2021 Del mes de diciembre De todos los sonidos de campanas La más solemne y conmovedora Es la que suena en año viejo Queda muy poco para que termine el año Uno más que ha estado marcado Por una pandemia que todavía No nos ha permitido disfrutar Como nos hubiese gustado Con la familia Con los amigos Solos O también de paseos Acabaremos el 2021 Con nuestros mejores deseos Para nuestros seres queridos Con alegría Esperanza Y sobre todo Mucho amor Brindemos por el año que se va Diremos adiós al año que termina Y daremos la bienvenida Al año nuevo 2022 Un brindis por el año que nos deja Y otro por el año que se acerca Que permita unir a la familia Con lazos de amor y de paz Vamos a escuchar más música Ellos son el trío Los Panchos Nos interpretan el tema Mi regalo Pensando que no tengo que ofrecerte En este día Ni flores o tan solo una gardenia Del jardín Sufriendo y acabando en la destilla De ser pobre Llegué a la conclusión De regalarte el corazón Sufriendo y acabando en la desdilla De ser pobre Llegué a la conclusión De regalarte el corazón Es mi regalo Recíbelo en tu día En esta melodía Te doy mi corazón En la tarjeta Va escrita una poesía Deseándote alegría Y un mundo de ilusión Las mañanitas Sonarán muy suave Vendrá a cantarlas Un coro del cielo Y realizando Todos mis anhelos El rey David Coronará tu sien Es mi regalo Es mi regalo Recibelo en tu día En esta melodía Te doy mi corazón Estamos en Serenata con Café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias por sintonizarnos Les recuerdo que estamos En este programa Que es grabado Pero primeramente Dios El próximo lunes 3 de enero Del 2022 Regresamos en vivo Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado A los grandes artistas Que han aceptado La invitación A este programa A los artistas Que también estuvieron Con nosotros El año pasado De verdad les mando Un cordial abrazo Saludo y felicitación Deseándoles todo el éxito Gracias por todo el apoyo Y próximamente También van a volver A estar aquí Ya que este programa Radiofónico Es para todos ustedes Muchísimas gracias Ahorita no me pueden enviar Mensajes de texto Para saludos Porque el programa Es grabado Pero el próximo lunes 3 Todos los mensajes Que quieran Hasta con anticipación Y con todos gustos Los vamos a estar enviando Vamos a escuchar más música Ellos son el Trio Amistad Originarios de Oaxaca Nos interpreta en el tema Lamento Borincano Lamento Borincano Lamento Borincano Lamento Borincano Lamento Borincano El jimalito va pensando así, diciendo así, jugando así por el camino Si yo vendo mi carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Alegres, pienso y lleno a la alza así, diciendo así, que brinda el miedo a la alegría En el sol les sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Ay, su carga a comprar Todo, todo está desierto, el pueblo está muerto de necesidad Cantando así por el camino Que será de Morinque, mi Dios querido Que será de mis hijos y de mi hogar Morinque, la tierra del dedé La que alcanza el gran camión Te amó la verra de los maes Ahora que tú te mueres Con tus pesares Déjame que te cante Yo también Yo también Vamos a escuchar más música Ellos son el trío Los Condes Nos interpretan el tema Amarga Navidad Acabaré una vez de un solo golpe ¿Por qué, por qué, por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que seas la noche Diciembre Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto mal Y ya ves pues Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto mal Y ya ves pues Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hizo tanto mal Estamos en Serenata con café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando Tenemos saludos pero antes Vámonos a una pausa y regresamos No le cambies Ya estamos de regreso aquí en Serenata con café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue sintonizando Le recuerdo por favor síganme en mi página de YouTube Estoy como Joel Castro Reséndiz Compositor Escritor Ahí estoy subiendo los programas Por si te lo perdiste O simplemente lo quieres volver a escuchar Estoy subiendo todos los programas Ahí en mi canal de YouTube Les repito estoy como Joel Castro Reséndiz Compositor Escritor Denle me gusta Suscríbanse a mi canal También síganos en la página de Facebook Estamos como Serenata con café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz O en mi Facebook personal Estoy como Joel Castro Reséndiz Compositor Escritor Ahí nos pueden seguir Estamos subiendo todos los programas También les recuerdo que este próximo 14 de febrero Primeramente Dios Voy a obsequiar una serenata Yo voy a interpretar la serenata Cinco cancioncitas Cuál es la dinámica para que te la ganes Escuchar el programa Serenata con café Todos los lunes Como hoy en punto de las 9 de la noche Para que te puedas ganar una serenata Para tu amada Para tu amado Porque también las damas ya conquistan a los caballeros Y también se vale Tenemos cordiales saludos rápidamente Hasta Ciudad Hidalgo, Michoacán Para mi prima Marcela Reséndiz Y mi tía Teresa Reséndiz Para mi sobrina Fátima Reséndiz Para ustedes Todos mis familiares de allá de Ciudad Hidalgo, Michoacán Cordiales saludos Tenemos saludos pero vamos a escuchar un tema musical Vamos a escuchar a José José El príncipe de la canción Nos interpreta el triste en versión bolero Del autor Roberto Cantoral ¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Los mares de las playas de los mares de los mares de las playas se van No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarme a vivir He podido Hoy quiero saborear mi dolor Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión y piedad No pido compasión y piedad La historia de este amor se escribió No pido compasión y piedad Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Serenata con café y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias Vamos a enviar cordiales saludos también rápidamente Para todos mis primos de Veracruz Allá en Poza Rica Que nos están escuchando Muchísimas gracias Todos los lunes 8x8 Para mi primo Ángel Abimael Para mi sobrina Yuri Para toda la familia Cordiales saludos También para mis familiares De la Ciudad de México Muchísimas gracias Por sintonizarnos Cada 8 días Todos los lunes Primos Miguel Tu familia Mi tío Ángel En la Ciudad de México También a mis familiares De San Luis Potosí De Ciudad Valles En Tamazunchale Mi primo Chuy Que te mejores Te mando un fuerte abrazo Para mi primo Edgar Su familia Para mi primo Moy Que está en Estados Unidos Para mis primos de Chicago Mis tíos por allá Mi tío Miguel Mi tío Baltazar Mi primo Antonio Toda la familia por allá Cordiales saludos Vamos a escuchar más música Ella es Escarlata Nos interpreta el tema Bolero Triste Del autor Daniel Rosenbal Manchas de labial Noches sin llegar Tanta insensatez Tal vez Yo pegué De inocente Miégamelo pues Voy a pretender Que rumores no escuché Si dices que no Yo te creo Yo te creo Yo te creo Me miente mejor Con un beso Y me dedico a este bolero triste Porque bien dicen que el amor no existe Y quédate a dormir Igual no espero mucho más de ti Me dedico a este bolero triste Pues los finales nunca son felices No hay para siempre aquí Pero esta noche me quiero reír Aunque sea de mí Dada la ocasión Me armo de valor Aquí va mi confesión No soy lo que piensa la gente Y me dedico a este bolero triste Porque bien dicen que el amor no existe Y quédate a dormir Igual no espero mucho más de ti Me dedico a este bolero triste Pues los finales nunca son felices No hay para siempre aquí Pero esta noche me quiero reír Aunque sea de mí Y me dedico a este bolero triste Pues los finales nunca son felices No hay para siempre aquí Pero esta noche me quiero reír Aunque sea de mí Tenemos cordiales saludos para mi gran amigo El oficial Alfonso Chávez Márquez Y su familia que todos los lunes Nos escuchan en la colonia Juan C. Doria Muchísimas gracias También tenemos saludos rápidamente Para la señora Carmen, esposa de mi gran amigo Israel Y para su mami que se llama Noemi 8x8 también nos están sintonizando Muchísimas gracias mi buen amigo Israel También tenemos cordiales saludos para mi amigo Pablo Monroy Y que nos escucha también todos los lunes Gracias por sintonizarnos mi buen amigo Pablo Nos escucha en la colonia Plutarco Elías Calles Y por supuesto que no puede faltar un cordial saludo Para mi hermana Verónica Castro Que nos escucha con su esposo y mis sobrinos En la colonia del Issste Muchas gracias por el apoyo También para mi hermana Mayra y su esposo José Manuel López Muchísimas gracias Y su familia nos escuchan en la colonia Santa Matilde Tenemos más música Pero antes vámonos a una pausa y regresamos No le cambien Y estamos de regreso aquí en Serenata con Café Y su anfitrión Joel Castro Reséndiz Muchísimas gracias a todos los que nos siguen sintonizando Quiero agradecer de antemano a todos los artistas Que estuvieron con nosotros en vivo En los programas anteriores de Serenata con Café Estuvieron con nosotros Voces Imperiales El solista Jaime Liñero Faraón Estrío El solista Martín Juárez Emperador Estrío Ronda ya México Trio Excelencia Jorge Serenata Volvió a estar con nosotros Jaime Liñero El cantautor de la Ciudad de México Javier Hernández Corazón Bohemio Trio Atracción Musical Lupillo el Bohemio Solista Trio Tequila El profe Carlitos Cantacuentos Pocardeaces Trio Excelencia Trio Real Diamante De Nicolás Granillo Que estuvieron con nosotros El primero de noviembre En un programa especial De Día de Muertos También estuvo Gil y su requinto solista Los Bohemios Y cerró con nosotros Domenico Sierra Muchísimas gracias a todos ustedes Por su apoyo ¿Tienes algún sueño incumplido este año? Bien Pues ya tienes una meta que alcanzar Este año 2022 Muchas felicidades Vamos a escuchar más música Con Julio Jaramillo Nos interpreta el tema Alma Mía El día que me olvides Alma Mía Yo sé que existirás En mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser El día que me olvides Alma Mía Yo sé que existirás En mi penal Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría arrancar Mi vida la haría arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué Y el amor que te profesó Es el más puro mujer Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes Porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Y al ver que inútilmente Te envío mis palabras Llorando mi guitarra Te deja oír su voz Lloro a guitarra Porque eres mi voz de dolor Grita su nombre nuevo Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene Mi amor no tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver La guitarra Es voz de mi alma Llanto que se me desgarra Y tú lo tendrás que oír Cuando llora Mi guitarra Llora guitarra Porque eres mi voz De dolor Grita su nombre nuevo Si no te escucho Y dile Que aún la quiero Que aún la espero Que vuelva Que si no viene Mi amor No tiene consuelo Que solitaria Sin su cariño Me muero Guitarra Tú que interpretas En tu vibrar Mi quebranto Tú que recibes En tu madero Mi llanto Llora conmigo Si no la vieras Volver Guitarra Llora conmigo Guitarra Diseño Escra A mínima Mure En tu En tu En tu En tu Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les deseo a todos un feliz año nuevo 2022 lleno de trabajo, éxito pero sobre todo mucha salud. Muchísimas gracias, buenas noches, dulces sueños.